Bueno, se acerca el Montería Fashion Week, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar conferencias, vamos a encontrar pasarelas, vamos a encontrar modelos internacionales y diseñadores nacionales e internacionales de los cuales Montería se va a vestir de moda gracias a Montería Fashion Week. ¿En qué fecha se va a realizar? Desde el 22 al 24 de septiembre esperamos a todos que nos acompañen, que sigan este Montería Fashion Week y que se deleiten de Montería. Bueno, esta es la octava versión. Este año específicamente, ¿hacia dónde va el enfoque? Este año, bueno, hemos visto en muchos diseñadores que van a ser partícipes del evento, hemos visto que la mayoría están enfocados en el talento, en la cultura, en todos esos proyectos y procesos ancestrales y que están plasmando en sus diseños. Entonces, eso es para nosotros, que Montería es una tierra cultural, nos llena de mucha satisfacción poder ver a diseñadores nacionales e internacionales enfocados en la cultura. Bueno, yo veo que esto genera empleo para el departamento y para Montería. ¿Cómo está esa infraestructura? Excelente. Estamos esperándolo con los plazos abiertos. Tenemos una infraestructura hotelera muy buena, una gastronomía excelente. Y como te digo, todas las muestras culturales y toda esa diversidad que tiene Montería a través de su río Sinú, de la Ronda del Sinú, uno de los parques lineales más grandes que tiene Latinoamérica. Es espectacular que lo puedan conocer. Bueno, son cuatro días de moda, de arte y todo, pero hay un día específico donde usted quiera que todas las miradas de Colombia y del mundo estén sobre Montería. ¿Qué día sería? No, quiero que todos los días esté Montería sonando por todo Colombia. ¿Y usted es la invitación para que asistan a Montería Fashion Week? Claro que sí. A todos los seguidores los invito a que vivan, a que conozcan a Montería a través de la moda, a través de su gastronomía, de su cultura. No duden en visitarnos. El que llega a Montería no se quiere devolver y si se devuelve regresa.